Gracias Willy por todo tu reporte. Organismos de la sociedad civil anuncian nueva jornada de protesta contra el gobierno para los últimos días de este mes de noviembre. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista Valesca Rivera. Para este jueves 28 de noviembre se ha programado la Jornada Mundial de Protesta por la Libertad de Nicaragua, la que se espera culmine este sábado 30 de noviembre. Organismos civiles llaman a realizar plantones en iglesias, embajadas de Nicaragua en los diferentes países, parqueos y otros lugares públicos para expresar la necesidad de la liberación de los más de 130 presos políticos que existen en el país. Esta jornada se da de cara a una serie de protestas que se llevan a cabo para exigir la salida del gobierno de Ortega. Los organismos mantienen su lucha por una Navidad sin presos políticos.